Buenas tardes, mi nombre es José Arredondo, yo le vengo a hablar sobre las máquinas de corriente continua, también llamado dinamo o generador. Un generador eléctrico destinado a la transformación del truco magnético en electricidad, mediante el fenómeno de inducción electromagnética, generando una corriente continua. Los motores de corriente continua, denominados también motores de corriente directa, es una máquina que convierte energía eléctrica mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. Un motor de corriente continua se compone en dos partes, en el estator y el rotor. El estator da soporte mecánico al aparato que convierte los polos de la máquina que pueden ser o bien devanados de hilo de cobre sobre un núcleo de hierro o imanes permanentes. El rotor es generalmente de forma cilíndrica, también devanado con un núcleo alimentando con corriente directa a través de delgas y están conectados fijos con escobillas o también llamado carbón. Una posible falla que ocurre frecuentemente en estos motores es cuando un motor falla al arranque. Los posibles entradas, breques, relé, sobrecargas y los posibles de control serán los primeros elementos que deben ser verificados. Si los posibles están buenos, los breques y relé no están disparados, debe ser verificado el panel de control. Para realizar el chequeo del motor, se debe desconectar los terminales, el campo y armaduras desde el controlador. Aquí se debe tener en cuenta si es variador, obligatoriamente se debe desconectar y hacer pruebas de continuidad, aislamiento a tierra de las armaduras. Puede ser en paralelo o en serie. Las pruebas de aislamiento a tierra se realizan conectando un terminal del equipo para la medida de aislamiento al eje o a una parte no aislada o sin pintura del estator del motor y a otra a la punta se conecta de manera alternada a los terminales de campo y armaduras. Sin más nada que decirle, espero que les haya gustado. Este tema lo dejo para seguir profundizando lo que son los motores de corriente continua.